La economía de Nicaragua crecerá solamente un 2.9% en 2024 y no un 4.5% como pregonan los datos oficiales del Banco Central, según un análisis de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, integrada por investigadores nicaragüenses de amplia trayectoria en espacios de la sociedad civil. Los investigadores alertaron que el Banco Central modificó cómo calcula el Producto Interno Bruto en 2023 y le añadió 1.4 puntos porcentuales al PIB de ese año. Por lo tanto, sostienen que el crecimiento real de la economía en 2023 fue de 3.2% y no de 4.6% como proclamó el Estado. La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano es un centro de pensamiento e incidencia constituido en Costa Rica en 2022. Su agenda de trabajo explora de forma integral las problemáticas de tipo económico, institucional, social y político que afectan a los nicaragüenses dentro y fuera del país. En su análisis sobre el desempeño de la economía nacional, la Fundación observó que los pronósticos de diferentes organizaciones internacionales sobre el crecimiento económico de Nicaragua en 2023 oscilaron entre el 2.9% y el 4%. Sin embargo, el informe anual del Banco Central situó el crecimiento en 4.6%. La revisión de los datos publicados por el Banco Central permitió a los economistas de la Fundación encontrar tres importantes inconsistencias en la medición del Producto Interno Bruto de Nicaragua. La primera es un aumento desmedido de variación de existencias que es uno de los componentes de la inversión privada y ese elemento añadió 1.04 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Y la segunda inconsistencia es una discrepancia significativa en las estadísticas de exportaciones, que suma ficticiamente otros 0.12 puntos porcentuales. Y en tercer lugar, los economistas identificaron que se agregaron tres nuevos productos a las exportaciones de mercancías pesqueras, que no se contabilizaban en 2023. Con eso, el Banco Central sumó otros 0.25 puntos porcentuales en su dato. Tras ese análisis, la Fundación concluyó que el crecimiento real del PIB de Nicaragua fue de 3.2% y no de 4.6%, según publicó el Banco Central. En su informe, los economistas también analizaron las estimaciones oficiales para 2024. Los pronósticos de los organismos internacionales estiman que el crecimiento económico de Nicaragua estará entre 2.1% y 3.7%. Sin embargo, el Banco Central estima un crecimiento de hasta el 4.5%. La Fundación concluye que el crecimiento económico de Nicaragua en 2024 estará en torno al 2.9%. Lee todos los detalles de este análisis sobre el desempeño de la economía nicaragüense en 2023 y sus pronósticos para 2024 en nuestro sitio web confidencial.digital.